Música Bueno, esto es un supermercado familiar que está acá en el sector alto y bueno, apostamos a los precios bajos, sobre todo en carnicería, en algunos sectores del local comparamos precios con los demás locales de acá del sector y creemos que estamos bien enfocados con los precios que se requieren ¿Cuál es el nombre del supermercado y quieres dejar una invitación para las personas que lo vengan a visitar? El nombre del supermercado es Brisas del Sur, nosotros estamos atendiendo de lunes a sábado de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y domingos y festivos, feriados de las 9 a las 1 y media, ese es nuestro horario de atención y obviamente hay que invitarlos a que nos conozcan, que vengan al local y que comparen ojalá que nos prefieran ¿Qué tiene acá para ofrecernos? Tenemos carnecita de muy buena categoría, categoría B, carne regional tenemos lomito liso a 9.000 pesos al kilo, que está súper barato, precio conveniente lomo vetado a 8.000 pesos al kilo, filete tipo B a 10.000 pesos al kilo postita categoría B, todo acá en el final y bajo precio la apuesta a 6.800 pesos al kilo y tenemos una oferta de carne molida corriente, súper oferta, a 3.000 pesos al kilo nunca he visto en Coyhaique así que le invitamos a todos los vecinos que vengan al supermercado nuevo ubicado en calle Rasuri, frente al registro civil Francisca Saez ¿Qué le parece este nuevo supermercado? Me parece bien bueno estar porque yo vivo cerquita acá, trabajo cerca y paso a comprar acá ¿Tienen algo parecido? Sí, está bueno los precios, todo está muy bueno ¿Qué le parece el supermercado nuevo? Mira, me parece muy bueno, los precios son muy convenientes y sobre todo para nosotros los que vivimos acá en el barrio Así que, muy bien, y felicitaciones a su canal, a Roquito, a Teresa porque se preocupan de publicar estas cosas que nos sirven a nosotros Ahí lo enteré, yo me enteré, por Canal 4 ¿Querés dar una invitación a la gente que venga a visitar? Sí, lo invito a toda la gente que venga, los precios son convenientes y bien, bien por el caballero que se acordó de nosotros de la población ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!